muy buenas amigos qué tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy os traigo un vídeo muy cortito muy cortito de un hallazgo que hemos hecho estamos es sábado por la tarde estamos como siempre buscando a ver si encontramos algún juguete y resulta que en un pueblecito de aquí de la provincia de Lérida de Lleida hemos encontrado cuatro vehículos clásicos no son de los que estáis acostumbrados a ver en mi canal pero son curiosos os lo enseño fijaros lo que tenemos aquí y están en un jardín este de aquí es un mig-23 es un caza soviético con las alas de geometría variable como el f-14 tonkat americano el de en medio es un mig-21 también soviético y aquel del fondo es un mig-15 también de la época de la unión soviética el mig-15 todavía conserva las los colores y las insignias de la aviación rusa estos otros dos parece de este me parece que lleva las insignias de hungría pero lo desconozco y el f-104 que lo tenemos aquí a ver se lo puedo enfocar fijaos qué preciosidad esto es un locket f-104 este está restaurado lo tienen en un soporte y demás está muy bonito este es americano es un caza estadounidense podemos ver a través de la tobera que no tiene motor es inerte ya lo veis qué juguetitos teníamos aquí en un jardín nada menos hay gente que colecciona aviones a tamaño 172 y otros a tamaño 11 curioso intentaré a ver si puedo coger más información de ellos o incluso hablar con él con el propietario no sé si será fácil o difícil a lo mejor puedo hacer un vídeo más extenso pues nada amigos aquí me despido solamente quería enseñarlo y que vierais que uno nunca sabe lo que va a encontrar cuando sale a buscar un saludo y nos vemos en el canal